Son los padres los que tienen que establecer a qué edad tienen que tener los niños un móvil. Ahí la policía no puede entrar, pero el padre también tiene que saber lo que le está dando al niño. Hay un ejemplo que le ponemos a los menores en el cole y lo entienden perfectamente. Un cuchillo vale para cortar jamón, pero también vale para matar. Es fundamental que al niño le enseñemos dónde está el límite y que las redes son geniales, que el mundo es digital, pero que si no lo sabes utilizar tendrás que ponerte un paracaídas para tirarte por un precipicio, si no es que te vas a matar. Son realidades que cuesta mucho ver si no está uno en contacto con el día a día, con los menores, con las consecuencias y realmente cuando ellos te cuentan las cosas que hacen en redes, te das cuenta que es que hace falta muchísima prevención.